hola qué tal amigos bienvenidos a un unboxing más una vez más mi marca favorita vans vans bitches un doble unboxing para hacer esta bonita tradición en este caso esta ocasión veremos un par de vans auténtico así es el primer modelo de vans aquel modelo conocido como el número 44 el modelo que lo inició todo un 16 de marzo del 66 que después pasaron a llamarse auténtico tenemos que decir que es el primer modelo de vans y de aquí evolucionó al era que es también conocido como el vans 94 94 y después salió el jazz stripe en vans que son los old school que ya hemos visto con anterioridad bueno dos por uno porque los compré en esta tienda que está en guadalajara no sé no en qué otras ciudades del país haya se llama fit for fit como apto para tus pies será la traducción tienen ahí una bonita promoción de 599 y el segundo a la mitad el chiste es de que por los dos pares pagué como 750 pesos son muy similares es casi lo mismo pero solamente los envidiosos dirán esto un puntos bueno vamos viendo después de esta pequeña introducción de historia vamos a ver primero estos vans auténtico suela de goma olympian medium en 5 y medio están demasiado grandes yo no sé qué está pasando con vans aquí unas cuentas maniaconas de la gente de fit for fit y los clásicos números de siempre de vans que no cambia nada vans 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 como pueden ver las cajas ya están medio mareadas pero bueno eso no importa la pinche caja muchas veces se tira si o no pero bueno la bolsita esta clásica de vans 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 y ahora tarda 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 el modelo de vans que inició todo pero aquí hay dos peculiaridades que me gustaron mucho de estos tenis número uno no sé si las noto a ver mis amigos que notan que notan bueno número uno es exacto estos vans auténtico tienen la suela en goma la combinación la hace ver muy elegante y la segunda parte muy muy notoria de estos vans es que la tradicional línea negra aquí la tienen al color del tenis al color de este canvas que era el azul olympia o limpia o limpia o algo así la clásica suela de wafo de todos los vans o de la mayoría de los vans no sé qué será de ti voy a investigar en el siguiente review se los digo estas letras este par de detrás que usualmente tienen en vans he visto como y ahora dti y es something es algo ese algo de t e r y ese es es y vi es ese v algo así bueno la tradicional suela el material es tela es canvas y pues es el mismísimo modelo ha sido modificado muy poco que salió desde el 66 el vans 44 que en aquel tiempo así era conocido este agujetas cintas blancas los silets de metal esto me gusta mucho porque en los demás tienes que no son de metal esto se desgasta muy rápido con el con la fricción con el agua y esto me gusta mucho de vans sobre todo los auténtico este una pequeña protección aquí tras para el talón para el talón además pues unos tenis muy cómodos pero nada creo que esa es la grandeza de este modelo que son exactamente los mismos que salieron hace 60 50 años en el interior lo mismo de siempre corte y forro textil la suela sintética de goma y el número de del tenis de serie de producción este un tenis vulcanizado con cintas blancas en color azul o limpia y suela de goma aquí también cabe resaltar que este rótulo de adentro de vans en la rotulación también está en este azul vamos volviendo el otro par como suele pasar en estas tiendas se agandallaron la calcamonía si se las pedí pero pues que no la llaman y que bla 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 pero bueno ah en un siguiente review les voy a mostrar como hacer este esta diferenciación al abrochar las cintas aquí en x y este un modelo más un poco más tradicional y este en x están muy 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 padres recuerden que vans hace un poco más grandes las cosas y es por eso que los elegí en cinco y medio en realidad son 26.5 centímetros lo que miden estas babuchas y adentro que más viene pues nada más ni la calcamonía se la agandallaron pero bueno es lo menos importante el segundo par exactamente lo mismo pero estos en seis y medio curiosamente son un poco más pequeños pero bueno no es por eso no me gusta comprarme online prefiero ir en vivo y comprar todo pues la misma caja de vans de siempre vans 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 with the jazz stripe esta caja si esta ya muy madreada vean ya eran las sobrinas de la temporada supongo que por eso tan barato en este caso es un vans authentic gum number one y el color es el imperial blue con negro talla seis y medio y pues vamos dando grasa otra vez lo clásico no normal vamos 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 aquí se cambia de un machín desde el color de la suela es diferente el stripe esta línea es es negra el color del canvas es otro y el color de las agujetas también cambia como el color del interior los envidiosos dirán que solamente gaste por gastar y acá atrás viene el bands of the world clásico aquí viene negro cuando el otro venía en azul el mismo color del canvas y haga ya en el modelo pasado el etiquete está de vans estaba en blanco con azul y aquí está en negro con naranja que es muy similar este naranja el color de acá igual corte y forro textil y suela sintética lo mismo en la clásica suela esta de vans waffle me gusta más este segundo par me gusta mucho más también se agandallaron la etiqueta digo la calcamonía aquí no los amarre para después de hacer el review de cómo amarrar tus cintas en los authentic bands vamos haciendo una pequeña comparación los azules son muy diferentes está mucho mejor el de la izquierda el imperial las cintas blancas por el lado derecho azules imperiales por el lado izquierdo la etiqueta esta de vans aquí en blanco con color azul mismo color olimpian de este lado negra con letras como naranjas casi el mismo color de la suela de goma el stripe en este caso es negro por este otro es azul el mismo color ahí se nota la perfección la goma la goma la suela de goma es la más tradicional en este tenis del lado derecho el olimpia y este es un grisáceo más tirándole como naranjón en el imperial por 750 pesos ambos que que podía pedir no lo de la talla está está curioso esto pero como ya alcanzamos a ver no nos alcanzamos mucho pero están casi del mismo tamaño y este el tenis este es un poco supuestamente un centímetro más grande pero es exactamente lo mismo no se puede decir que es un defecto y si lo es me vale madre ahí está para mí el imperial gana sobre el olimpian aunque pues están súper chingones los dos pares 750 pesos fit for fit es el nombre de la tienda ahí en juárez en el centro de guadalajara y como les comento en mi opinión este gana pero como siempre la mejor opinión es la de ustedes si te gustó el vídeo dale like suscríbete y comparte muchas gracias que tengas buen día peace y y